Tú llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Le diste la bienvenida A un corazón que triste estaba Arrancaste de mi alma El dolor de otros amores Tu sonrisa y tu mirada Hace que más yo me enamore Quiero decirte mi princesa Que eres mi más grande tesoro Porque cuando tú me besas Sé que de mi alma lo eres todo Yo no dejo de pensarte Porque tú eres mi alegría Mi vida yo voy a entregarte Para estar contigo cada día Mi princesa Juan Diego Aguilar El príncipe popular Escucha mi amor Mi princesa yo voy a luchar Por estar siempre a tu lado Porque yo te quiero demostrar Que soy el que más te ha adorado Sabes que siempre te amaré Contigo todo es felicidad Tú eres lo que tanto soñé Y hoy por fin se me hizo realidad Quiero decirte mi princesa Que eres mi más grande tesoro Porque cuando tú me besas Sé que de mi alma lo eres todo Yo no dejo de pensarte Porque tú eres mi alegría Mi vida yo voy a entregarte Para estar contigo cada día Mi princesa Quiero decirte mi princesa Que eres mi más grande tesoro Porque cuando tú me besas Sé que de mi alma lo eres todo Yo no dejo de pensarte Porque tú eres mi alegría Mi vida yo voy a entregarte Para estar contigo cada día Mi princesa Yo no dejo de pensarte Yo no dejo de pensarte noch un poquito Yo no dejo